Mira, yo hice un video sobre la definición de la osemia. Adentro de la estructura ósea hay una capa esponjosa llamada médula ósea. Aquí son producidas las células madres. Las células madres son las que producen los componentes de la sangre. Los glóbulos rojos que llevan el oxígeno al cuerpo. Los glóbulos blancos o linfocitos que impiden las infecciones. Y las plaquetas que permiten la coagulación de la sangre. La leucemia es el cáncer de las células madres en los huesos y médula ósea. Durante la bipartición de las células, algunas moléculas del ADN del cromosoma número 9 son transferidas al cromosoma número 22. Este cromosoma formado se denomina cromosoma filadelfia. Cuando esta anomalía ocurre, el cuerpo segrega demasiadas células madres para desarrollar un tipo de glóbulos blancos llamados leucocitos. Algunos de estos leucocitos nunca maduran. Estos son denominados blastos. Mientras los leucocitos cancerosos y blastos se multiplican en la sangre y médula ósea, menos glóbulos blancos sanos, glóbulos rojos y plaquetas son producidos. Bueno, y ahí terminaría. Gracias, estamos buenos. Le hiciste muy bien. Muchas gracias.